¡Bien! ¡Al fin! ¡Qué maravilla! Lo hemos logrado Bueno, gracias a la asistencia de Laura Que con suma paciencia Ha podido a estos analfabetos digitales Enseñarnos Hemos hecho un curso rápido en muy poco tiempo Así que bueno Exactamente Muchas cosas Bueno, además de que va a ir entrando de a poco la gente Porque esto está anunciado para las 20 horas Y hay un montón de preguntas, inquietudes En principio Yo aprovecho este ratito Porque falta poquito tiempo Para contar que esto está organizado Y está propuesto por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires Yo quiero decir, bueno, para los que se van agregando Y todos los que no conocen a la Asociación de Psicólogos La Asociación va a cumplir en el 2022 60 años O sea, fue fundada en 1962 Y además de todas las actividades que realiza actualmente Bueno, con actividades en relación a esta situación de cuarentena por la que estamos pasando El tema de la pandemia Organiza cursos La institución fue creada para promover, defender la profesión de psicólogo Y psicólogas Y en el año 85 Consiguió la Ley de Ejercicio Profesional De la Psicología Para Capital Federal Y bueno, han participado O han sido parte de su presidencia O han estado en su presidencia Roberto Arari Ricardo Malfé Isabel Calvo Beatriz Perocio Osvaldo Belluto Osvaldo Debries Silvia Charbeti Bueno Es una semblanza muy rápida que hago de la Asociación de Psicólogos Y yo también, señor presidente Y yo también Y Beatriz estuvo en la fundación de la escuela de posgrado De la institución Que fue toda una avanzada en la década del 70 Que los psicólogos Tuviésemos En ese momento Nuestra propia formación Algo que parece totalmente normal Ahora Y esperable Pero en ese momento Era muy osado Que los psicólogos Sin la legalización de la profesión Nos formásemos a nosotros mismos Así que Bueno Esto Ya estamos casi en el tiempo Todavía no Este Y bueno Si se meten en la página web Que es Psicólogos Org Ar Ahí van a tener más información Acerca de Los cursos Y las actividades De la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires Que como dije antes También está activa En torno a esta Eh Experiencia Que nos ha tocado vivir A los argentinos Y a todo el reato Al mundo ¿No? Pero En particular Con la cuarentena Y la pandemia Y bueno Vamos a A ir Calentando motores Como se dice Como para Empezar con el tema Hay Ya tenemos ¿No? Muchas preguntas Muchas inquietudes Eh Podríamos decir Que no vamos a Satisfacarlas todas De ninguna manera Es casi imposible Este Vos sabés que Entrando un poco Bueno Vamos a hablar De infancias Vamos a hablar De infancias Y adolescencias En tiempos De pandemia ¿No? Y estamos Transitando Esta experiencia Es decir Todo lo que podemos Hablar y pensar Es parte De un aprendizaje Que vamos haciendo Y yo creo Que todos los días En particular A mí me pasa Que voy aprendiendo De la La experiencia Con mis pacientes Eh Incluso La experiencia Con pacientes Que son docentes Eh Voy aprendiendo También Y ellos van aprendiendo Cómo Eh Incluir cosas nuevas Eh Bancar Esperar Eh Tiempos Que no son Propios Que no son propios De las épocas Normales Y hoy Pensaba Que así Como Una de las Propuestas Es no Calificar A los Niños Y adolescentes En estos Momentos Creo Que Habría que Empezar Por no Calificarnos Nosotros Los adultos ¿No? Es decir No Establecer Patrones De evaluación A la manera De Los tiempos Eh Que Ahora decimos Normales Pero nos damos cuenta Que no eran tan normales Eh Justamente porque Estamos aprendiendo Es decir Me parece que una de las Características De este tiempo Es Ser Muy respetuoso Como así lo somos De los Aprendizajes De los alumnos De nuestro propio Aprendizaje Eh Sin duda Yo decía Y vamos Eh A ir De alguna manera Entrando En tema Este Ya estamos entrando En tema Pero quiero decir En torno a las Preguntas Las inquietudes Eh Han Ido apareciendo Eh Problemáticas Algunas problemáticas Bastante serias En torno a este fenómeno Que es cuarentena y pandemia No No se pueden Disociar Y Y Uno puede decir Bueno Podemos hacer caracterizaciones Generales Pero Siempre con El cuidado De que Hay Situaciones Absolutamente Singulares Y particulares Que solo pueden ser Abordadas Y pensadas Eh En relación A esos contextos Y a Esas familias Y A esos Niños Eh Un proverbio Dice Para educar Se necesita Una tribu entera Y yo creo Y yo creo que Esa es una de las claves Para este tiempo Es decir Que necesitamos entre todos Pensar La educación Las psicoterapias Eh Los abordajes en salud Es decir Una de las claves Es poder Hacer esto que estamos haciendo ¿No? Bueno Pensémoslo entre todos Eh Me parece que Eh Nos proponemos O La iniciativa De esta De este Eh Momento En el que Nos Eh Planteamos pensar Las infancias Adolescencias En tiempos de pandemia Y cuarentena Es El de ¿Cómo escuchar? ¿No? ¿Cómo escuchar a las infancias Adolescencias? Y la pregunta Trae Trae cola En el sentido de Se ve que no las estamos Escuchando del todo O no se sienten Tan escuchados No sé qué pensás Beatriz Si Este Hay síntomas de eso ¿Cierto? Sí A ver Eh A mí me parece que Estamos en un momento Que Como decía Miguel Absolutamente novedoso Estamos en una situación Inédita Absolutamente inédita En donde tenemos que ir Descubriendo Muchas cosas Digamos Estamos reinventando La clínica Reinventando La enseñanza Pensando Repensándonos Todo el tiempo Y pensando También a los otros Por ahí Los niños Y los adolescentes Me parece que hoy Vienen siendo Como si En muchas Situaciones Poco escuchados Como pasa siempre Que hay situaciones De mucha crisis Porque los adultos Estamos de repente Como demasiado Metidos En Como sobrevivir Nosotros A la crisis Y nos cuesta Pensar En Qué le está Ocurriendo A un niño Por otro lado Bueno De alguna manera Lo planteabas Recién Miguel Los niños Dicen De otra manera Entonces Los niños Nos van a decir A través De situaciones Tales como Ponerse muy demandante Una mamá decía Todo el día Lo que escucho Es mirame 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 Los niños Demandan mucho más En esta situación Los niños Pueden Llorar Sin que se entienda Por qué lloran Pueden enojarse Mucho más Hay niños Que están Como trepándose A las paredes Todo el día Y también Niños Que están A ver Todos estamos De alguna manera Desatentos A todos Nos cuesta Concentrarnos Esto es un tema Porque en general Se les pide A los niños Que se concentren Un montón En un momento En que nadie Se concentra Entonces Me parece Que Tenemos que Tener esto en cuenta E inclusive Y Mis pacientes Chiquitos Me lo traen Mucho Esto Les cuesta Una nena Decía El problema Es el insomnio El insomnio Esa palabra Y claro Se despierta Cualquier hora De la noche Y esto pasa Mucho Y se despiertan Angustiados Tienen pesadillas O sea Los niños También están Asustados Porque vos dijiste Miguel No se puede separar La cuarentena O el confinamiento De De la pandemia En realidad Digamos El confinamiento Es por la pandemia Y me parece Que el lío Es que estamos Como adentro Pero asustados O sea Y este susto Se les transmite A los chicos Entonces Les transmitimos Nuestros temores Digamos Como dice la canción De Cerrato Todas nuestras cosas Pero al mismo tiempo Después No nos damos cuenta De que ellos Expresan Lo que les pasa De un modo Que no es el mismo Que lo expresamos Nosotros Entonces es difícil Que digan Si tengo miedo Cuando yo empiezo A poner En palabras Esto De que están asustados Cuando me plantean Que no duermen Me contestan Que sí Que tienen mucho miedo A que se mueran Los abuelos Y los papás Entonces Esto me parece Que es algo Que Que tiene que ser Escuchado Que va a haber Que darles Como digamos Eso Lugar A que puedan decir Y a que puedan Armar algo A partir de eso Digamos Yo creo que ya El ser escuchado Y el sentir Que los demás Pueden entender Algo de esto De lo que les pasa Y poder poner esto En juegos Dibujos Historias Armados Digamos Puede ayudarlos Y quizás También Entender Como vos decías Que Los niños Las niñas Tienen Y los adolescentes También Su manera De expresar Lo que les pasa En los niños En tanto Progresivamente Van adquiriendo Capacidad simbólica También El cuerpo Expresa mucho más Que las palabras Y entonces A veces El modo De escuchar No necesariamente Solo es el verbal O es la conversación O es el diálogo Que desde luego Es importantísimo También es El jugar También es El acompañar Haciendo actividades Es cocinar juntos Es hacer Algún arreglo De la casa Es poder salir A caminar Que realmente Es indispensable Me contaban Los papás La felicidad Bueno Esto lo deben Haber constatado Todos Seguramente Del hijo De seis años Al salir A la vereda Era Justamente dijo Soy feliz O sea Bueno Me parece que Esos modos Que expresan Las infancias Su bienestar Y su malestar No siempre tienen La La característica Del modo adulto Desde luego No lo tienen A veces Son muy claros En lo que expresan En sus palabras Pero muchas veces Se expresan A través del cuerpo Es más Necesitan Ser Entendidos Con una caricia Con alzarlos Con estar al lado Con acompañar Eso también Es escuchar A un niño Eso también Es escuchar A una niña Sí Y me parece que Todo esto Hay que tenerlo En cuenta Sin pensar Que siempre Lo vamos a poder hacer Porque a mí Algo que me Preocupa Es que A veces Y sobre todo Cuando se plantea Que los padres Tienen que Jugar mucho Y estar mucho Y digamos El lío es que Es cierto Que los niños Lo necesitan Pero también Es cierto Que no siempre Uno puede Darle a los hijos Todo lo que los hijos Necesitan Y tampoco Bueno Digamos Si uno de vez en cuando Puede hacer eso Está bien Digamos Por suerte No Por suerte No le damos todo Porque Si no Se da Pobrecito Claro Pero es como Como decía Winnicott Una madre Suficientemente buena Que es más o menos Digamos No Perfecta Pero esto me parece Que es muy importante Porque yo creo Que los padres Están muy exigidos En esta situación Y que esto Puede terminar Trayendo consecuencias Serias O sea Creo que Ser mamá y papá Siempre es difícil Pero ser mamá y papá En las 24 horas Con Digamos En una situación Angustiante Es mucho más difícil Y me parece Y me parece Que esto Hay que tenerlo En cuenta Como para no Sobrecargar A la gente De De algo Que no se puede hacer Porque además Lo difícil Es que Si Los padres Suponen Que tienen que hacerlo Todo en este momento Y que tienen que Algo así como Mantener La familia De manera Maravillosa Es probable Que lo que Sientan Cuando las cosas No salen Como ellos quieren O cuando no pueden Hacer eso Que tendrían Que hacer Como exigencia Como mandato Es muy probable Que lo que sientan Sea algo así Como que Ese niño Los está dejando En falta Y a mí me parece Que esto Está trayendo A veces Cuestiones tales Como un incremento De la violencia Por ahí En familias Que no son violentas O sea No de una violencia Terrorífica Para denunciar Sino En situaciones De desborde Por parte De los padres Tengo la impresión De que Es Pacientes dicen Que Los grandes Están demasiado Serios Y yo pienso Que claro Están preocupados Mal Todo eso Pero lo que Creo que además Está esta cuestión De Tendrían que Hacer esto Lo otro Y lo demás Allá Y además Tendrían que Ser maestros De los hijos Ojo Porque Creo que Ni los padres Tienen que ser Maestros Ni Pensar Que los maestros Lo tienen que hacer Todo en este momento O sea Cuando digo Cuando digo Que los padres No tienen que ser Los maestros Que los padres Tienen que Poder estar Ellos también Un poco Más relajados Y hasta Poder darse Tiempos En los cuales Puedan estar Sin los Si hay una pareja Si hay dos Personas En una casa Poder Que cada uno Tenga tiempos De estar Con otros Virtualmente Pero con otros Que no sean La familia Creo que realmente El aislamiento Tiene que ser Aislamiento físico Pero no social De ninguna manera O sea Que lo que es Muy importante En todo esto Es que También No solo Los chicos Tengan espacios Con otros Virtuales Como sea Sino que los adultos También los tengan Y que Y yo creo Que eso puede ayudar De cualquier manera Vos también Estabas hablando Miguel De los adolescentes Y que también Ellos dicen A su manera Por ahí Tenés ganas De De plantear Algo Sí Hay una pregunta Acerca de Las angustias Justamente De los adolescentes De los pasajes Al acto Me parece A ver El tema Creo que hay que tomarlo No solamente En relación A esta circunstancia Sino A lo que ya venía siendo Porque Me parece que Ya venía siendo Un tema Antes De la cuarentena Y la pandemia Creo que Se acrecienta En estos momentos Y Una de las cuestiones Que es Indispensable No solamente En adolescentes Sino En las infancias También Pero Es algo que El otro día Lo transmitió Lo comunicó Gabriel Lerner En la Secretaría Que el secretario De infancia Adolescencia Y familia De la nación Que hizo Armó un zoom Con niños Adolescentes De todo el país Y para que Justamente Dijeran Que les pasa Como ven Desde ellos O sea Me parece que Una de las cuestiones Es como Los niños Adolescentes Se sienten Partícipes Y en cierta medida Activos En esta situación Y nos pueden Transmitir Más directamente Qué les pasa ¿Sí? Desde luego Las angustias Los pasajes Al acto Una de las primeras Consideraciones A hacer Es que se producen Porque No se puede Expresar De otra manera El adolescente O Niño Entonces Una primera Cuestión Es que Primera No sé si Primera Pero Una de las cuestiones A plantearnos En estos momentos Es ¿Cómo se arman Estos espacios De escucha? Y como bien Decía Beatriz ¿Cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos Hoy los adultos? ¿Con ganas De escuchar? ¿Estamos Nosotros mismos Siendo escuchados? Porque Tengamos en cuenta Algo Sentirse Escuchado Para cualquiera De nosotros Es también Saber Qué va a pasar En el país Saber Qué hacen Las autoridades Saber Si La expectativa De que Alguien En salud pública Nos atienda Puede estar Garantizada Saber Si contamos Con trabajo Alimento El adulto Al adulto Le llegan Todas Estas Demandas De alguna manera O estas inquietudes Y si no Están Y si no están Del todo Satisfechas O garantizadas Bueno También siente Que no es Escuchado Entonces Ahí hay una Cuestión A pensar Que para Escuchar También Uno tiene Que comprender En qué Contexto En qué Situación Personal Uno se va A animar A abrir Un espacio Se escucha Como adulto Como padre Como madre Como docente Porque todos Estamos implicados No es que yo Voy a escuchar Algo que dice El adolescente Que a mí No me está pasando A mí también Me está pasando Y quizás Con mayor grado De De Conciencia De lo que implica Eso Si A mí me parece Que tal cual Por otro lado Que la diferencia Está Digamos Porque estamos Todos Implicados Pero creo Que la diferencia Es Así como Salta a las claras Cómo cambia La cosa Las diferencias Materiales Porque una cosa Es El lugar Donde uno vive Qué recursos Tiene Todo eso Yo creo Que para Afrontar Esta situación Hay que tener Recursos Materiales Pero también Recursos Psíquicos Muchos Recursos Psíquicos Y que Como vos decías Miguel Me parece Que ahí está El tema De Cómo Digamos Los padres Inevitablemente Todos Estamos De alguna manera Angustiados Preocupados Asustados Cómo Cómo Estos Se los Transmitimos A los Hijos Pero Qué hacemos Cada uno Qué es lo que Puede hacer Con eso Y Y en realidad El lío Que tenemos Es que El tema Es que Los chicos Y los Adolescentes Han podido Construir Menos recursos Porque tienen Una historia Más breve Algunos Tienen un montón De recursos En realidad Pero Digamos Es más probable Que necesiten Un auxilio Externo Los chicos Chiquitos Esto es muy Claro Como para Poder Sobrellevar Esta situación Y ese Auxilio Externo Al no estar La escuela Depende Exclusivamente De la familia Cuando hay Digamos Un tratamiento En juego Bueno Digamos De alguna Otra Escucha Por otro Lado Yo no sé Qué habrán Dicho Los adolescentes Porque no Vi ese Vivo De Lerner Pero Lo que Yo Estoy Escuchando En los Adolescentes Es Una especie De fluctuación Entre La omnipotencia Pero que fue Al primer tiempo Sobre todo Y que son Poquitos Adolescentes Y Mucho Miedo A mí Me llama La atención Y creo Que le llama La atención A mucha Gente Que no se Ven Adolescentes En la Calle Los Adolescentes En general No han Roto La cuarentena Y esto Es raro Porque son Mucho más Incontrolables Que los Chicos Digamos O sea No han Salido Y yo Creo Que no Salen Por lo Menos Por lo Que Escucho Es Porque Están Asustados En Relación Ya no Como Los Chiquitos Que están Asustados De la Muerte De los Padres Y los Abuelos Sino Que están Asustados En Relación A su Propia Muerte Igual Hay algo Que es Muy Interesante Que muchos Se empezaron A preocupar Por el Futuro Entonces Chicos De tercero Y cuarto Año Que quieren Ya Saber A qué Se van A dedicar En su Vida Me parece Que eso Es Interesantísimo Porque Es esta Necesidad De un Futuro Que aparece Y que es Central En los Adolescentes Justamente Para que No hagan Actuaciones Para que No Digamos El tema Es que Puedan Tener Esperanzas Y armar Un Futuro Distinto A esto Que se da Así Pero Creo que Digamos Creo que No salen Por un lado Porque tienen Miedo A su Propia Muerte Y también Porque Como me decía Un adolescente Me decía No tiene Sentido Y si yo quiero Salir cuando pueda Abrazar a la gente Estar con mis Amigos Juntarme en grupo No para ir a dar Una vuelta O sea Todo eso Está También Muy 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 En juego Tal cual Esta es una de las Inquietudes Que te plantean En las preguntas Bueno Es Una salida Que valga la pena Salida Dar una vuelta A manzana No es cierto Sin Estar con los Amigos Sin jugar Con ellos No Si desde luego Para nada Podemos compararla Con esa situación Me parece Que Vos Planteaste Una Una Perdóname una cosa Miguel Perdón Que me parece Que igual En la salida Aunque sea Dar una vuelta A manzana Para los chicos Y para los adultos Está teniendo Sentido Creo que Para los adolescentes No tiene sentido Ajá Para los chicos Y los adultos Sí O sea Para un adulto Poder salir un poco Y retirar un poco De aire Aunque sea con barbijo Digamos Me parece que sí Y los nenes Se ponen contentos Esto que vos decías De ese chiquito Sí No Pero decías De comparar eso Con Encontrarse con los amiguitos En ese sentido No Pero me parece Acá hay un A ver Tenemos que tener en cuenta Que algunos Han caracterizado Este momento Como el de una Catástrofe Para no ponerlo En términos Tan dramáticos Lo que podemos decir Es que ese Concepto Se utiliza Simplemente Para Expresar Que estamos En un momento Donde las coordenadas Habituales De cómo es la vida Y el mundo Se suspendieron Digamos Y Nuestros comportamientos Se ponen a prueba En relación A lo actual Es decir A las demandas Y los imperativos De la vida Muy en el presente Sin embargo Hay comportamientos Que se rigen Por ciertos Parámetros Como por ejemplo La solidaridad ¿Sí? Eh Y son claves Es decir Hay una pregunta Que habla Acerca del lazo social Y me parece Que en momentos En donde está En suspenso De alguna manera Un modo habitual De relacionarnos Hay ciertos valores Que son Eh Como Ejes ordenadores De lo social Y uno es Precisamente La solidaridad Lo otro Tiene que ver Con algo que Eh Pone en juego La cuarentena Es decir La cuarentena Es una forma De responder A la pandemia Y se logró En base A un ordenamiento Que es Político Y social Es decir La sociedad Responde A una iniciativa Que surge De La conducción Política Del país Con los asesoramientos Sanitarios De los especialistas Correspondientes Y me parece Que en ese sentido Eh No es una solidaridad Solidaridad Ligada solamente Al espontáneo Sino Que Tiene un anclaje Y un modo De organización Social Lo que Iba a decir En relación A A lo que planteaba Beatriz De Vos en un momento Mencionaste Beatriz Lo del futuro ¿No? Es decir Para los niños Y los adolescentes De alguna manera Los Que garantizamos El futuro Somos los adultos O sea Los niños Quieren ser grandes Decía Freud ¿No? Es su mayor ambición Y Desde luego Uno puede decir ¿Cómo vamos a garantizar El futuro Nosotros? Este Pero Pero sí De alguna manera Nuestra palabra Acerca de Que Un mundo mejor Es posible A ellos Lo sostiene Eh Y en eso Necesitan Esa protección Es decir En la confianza De que A pesar de estar Tan sujetos Por Las demandas De un presente Que parece No Terminar Nunca Como La comparación Con la película Del día La marmota Nosotros Podemos Eh Pensar Que un futuro Mejor es posible Y Y casi Diría que Bueno Tenemos que hacer Ese ejercicio Eh Un paciente Me decía Hoy Que es docente Y estaba Preocupado Decía Después de todos Estos meses ¿Qué vamos a hacer Con todo esto Que aprendemos? Porque todo esto Que estamos incorporando ¿Vamos a tirar La basura? ¿Qué hacemos? Y yo le decía No, no Probablemente Muchas de las cosas Que hemos ido Incorporando Sean Eh Un insumo Eh Novedoso Para el futuro De la docencia Y De las Instituciones Enseñanza Eh Todos estamos Aprendiendo Cosas nuevas Que no creo Que En esto Hace una vuelta Atrás Hacia La Entre camilla Normalidad Previa ¿No? En esto Me parece que Este Podemos ir pensando Que algo De otro Futuro Se va Diseñando Y que En ese sentido Transmitir A los Niños Y Adolescentes Eh Que nosotros Como adultos De alguna manera Nos estamos Haciendo responsables De eso Está bueno Me parece que Eso también Calma Eso también Es Un ensalmo En tiempos Tan Angustiosos Para ellos No, eso Es seguro Eso es seguro Y por otro lado Vos decías Esto de los Docentes Y yo pensaba En algunas Preguntas Que aparecieron Ayer En relación A esto De la escuela Lo que Digamos Me resulta Como clarísimo Es que En esta situación Ha quedado Ha quedado A ojos Vistas La importancia De la escuela La enorme Importancia De la escuela Digamos Todo Todo el mundo Está extrañando La escuela Los chicos Quieren volver A la escuela Me dicen Más o menos Que sueñan Con volver A la escuela Y que esta escuela Por Zoom No les gusta Y que La Me parece Que Así como Recién leí Una cosa Que si Algunas herramientas Vinieron para Quedarse seguro Pero lo que Es seguro También Es que La escuela No puede ser Virtual Que esta escuela En este momento Y en esta situación Es importante Que se sostenga El contacto Con los chicos Así Yo creo que Sobre todo Es importante Que se sostenga La conexión De los docentes Con los chicos Y que además Los chicos Sientan Que bueno Que van aprendiendo Que van haciendo Algo Sin estar Abrumados Por tareas Pero Lo que me parece Que es clave Es que La escuela Es mucho más Que las tareas Y la transmisión De conocimientos Que la escuela Es Es el lugar Del niño Digamos Es el lugar Del niño En cuanto al lugar Social Digamos Es el lugar Donde El niño Tiene una Fuera A la familia Y Digamos Los chicos Dicen Yo me quiero Encontrar De nuevo Con mis amigos En la escuela Y Digamos Y no es solo El ir a la plaza O el que podría ser Sino además Ese espacio Que aparece Como fundamental Muchas veces Yo planteo Que Una de las cuestiones Más importantes De la escuela Son los recreos Aunque parezca Absurdo Pero Digamos Como que Es un espacio De intercambio Y de aprender Y de aprender A estar Con otros Es invaluable Digamos Que Yo creo Que La Bueno ahí dicen Alguien La escuela Es un lugar De contención Afectiva Además seguro Es un lugar De escucha Muchas veces Es el lugar Donde los chicos Cuentan Muchas veces Las violencias Los abusos Que sufren Pero también Las cosas lindas De la vida Digamos Es un lugar De intercambio Con otros Y es un lugar En donde Se aprenden Cuestiones Más valiosas Muchas veces Que la tabla De multiplicar Como Escuchar a otro Contener a otro Poder compartir Grupalmente Tener que Bancarse Esperar un turno O sea Todo eso Que Es Es fundamental Lo da la escuela Y lo da El vínculo Con un otro Entonces Digamos Yo creo Que toda la fantasía Que empezó A circular En estos tiempos Digamos Bueno Que si yo En algún momento Esto de las escuelas Por internet Y todo esto Y la transmisión Y todo Ahora que lo estamos viviendo Porque no hay otro remedio Por un lado Creo que los docentes Muchos van descubriendo Es cierto Herramientas novedosas Que van a poder usar Pero también Queda claro Que no es suficiente Que Yo digo Se perdió la sal De la escuela Aquello Que hacía Que a uno Le vitiesen ganas De ir a la escuela Y también Y también para los docentes Un contacto Más cercano Y más afectivo Con los alumnos Que bueno Se puede dar A través del Zoom Pero está ahí Como Que me parece Que en ese sentido Hay una cuestión En donde Por otro lado Los docentes También están muy exigidos En este momento Porque han tenido que inventarse Todos de nuevo Creo que muchas cosas Nos estamos reinventando Todos Y creo que estamos Aprendiendo muchas cosas También Es cierto Que bueno Esto implica Todo un costo O sea Yo creo que sí Que tenemos que plantear La esperanza De un mundo Distinto Que tenemos que Como Incrementar La idea De solidaridad Y al mismo tiempo Ser conscientes De que Tenemos Tenemos nosotros También que construir Todo eso Pero estamos En una situación En la que muchas veces Nos sentimos desamparados Y que en esa situación De desamparo Tenemos que amparar A otros Por eso No es una tarea fácil O sea La exigencia De ser mamá Papá Docente Y también analista En este momento No es sencilla O sea Esto de Hacerse cargo De otros Pero en una situación En la cual Bueno Uno Digamos A ver Si bien no estamos Amparados por un montón De cuestiones Al mismo tiempo La incertidumbre No saber Qué es lo que va a pasar Cuando termina esto Todo esto Nos lleva a situaciones De angustia Y desamparo Sensaciones de desamparo Entonces Y en un momento En el cual Es importantísimo Esto de Amparar Contener Ayudar a otros Una de las primeras Una de las primeras Sí Perdón No 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 Yo pensaba Una de las primeras Bueno Primero Agradecer A toda la gente Que está Participando Con muchísimas Preguntas Nosotros Con Beatriz Hicimos un Punteo Previo Queríamos que saliera Como un diálogo Pero bueno Cada uno Fue pensando Algunos temas Estuvimos Recibiendo Algunas preguntas También Hay muchas Entonces bueno Los agradecimientos Por las más de 300 personas Que están En estos momentos Participando Y la disculpa Porque no vamos A poder satisfacer Todas las Inquietudes Una de las primeras Cosas Decía que Aprendí En relación A los tiempos Cuando se Iniciaba ¿No es cierto? Este Periplo De pandemia Cuarentena Fue de Hugo Cohen ¿No? Hugo Cohen es un Sanitarista Argentino Especializado En salud mental Psiquiatra Bueno Con Muchos Mucha experiencia Sobre todo En la Desmanicamerización En la provincia De Río Negro Pero en este caso A mí me quedaron Dos cosas Como muy Muy Centrales Para Incluir En nuestras Prácticas De todo tipo Desde las familias A las escolares Hasta las De los hospitales Todo Él Las relacionaba Con el hospital Una Que es Cuidar al Que cuida ¿No? Él Ponía el ejemplo De Estando en un avión La azafata Explicaba Cómo Ponerse los Cinturones De seguridad Y cómo Este Podían En caso de Despresurización Caer las Mascarillas Y entonces A los que Venían Con Chiquitos Le decían Los que Primero se Tienen que Poner las Máscaras Son los Adultos Él lo Explicaba Para Tener muy En cuenta Que A los Primeros Que tenemos Que cuidar Son A los Que cuidan O sea Los primeros Que tenemos Que poner Las Máscaras Somos Nosotros Si queremos Proteger Si no Queremos Desamparar La otra Cuestión Que me quedó Muy grabada Es Esto lo Resolvemos O lo Encaramos En equipo Y hay Equipo En la escuela Hay equipo En la familia Hay equipo En la institución De salud Mental En la institución Sanitaria Es decir Esto no lo Resolvemos Individualmente Venimos De paradigmas Muy Individualistas Muy Por eso Yo empecé Diciendo Que la educación De un niño Necesita De una tribu Entera Porque Escuchar Hoy Adolescentes Y niños Es escuchar En los juzgados Escuchar En los hospitales Escuchar En las escuelas Escuchar En los barrios Escuchar En las familias Me parece Que es un Trabajo Comunitario Un trabajo Que excede Muchas veces La buena Intensión Individual Y es una Responsabilidad De todos En ese sentido Me parece Que Vale pensar Bueno ¿Qué es lo que Falla cuando Un docente Está en Tensión Porque no lo Escuchan en su Clase Los chicos Porque por ahí Está en el Zoom Y los chicos Apagaron todos La pantalla ¿Qué es lo que Está pasando Ahí? ¿Quién tiene que Escuchar A ese docente O en todo caso De quién Es el problema De ese docente Solamente No es necesario Que lo comparta Con su equipo Con sus otros Con las autoridades ¿Y en qué medida Él está Con su trabajo Pudiendo solventar Sostener A su propia Familia ¿No? ¿Cómo el Estado Cuida A los que cuidan? Bueno Esto me parece Que son cuestiones También A incluir Cuando decimos Una comunidad Una tribu entera Tiene La responsabilidad De educar Y yo agrego acá De escuchar ¿No? La escucha Es algo Que se tiene que Plamar En dispositivos Idóneos Es decir Romper formatos En donde No escuchamos Significa que Más que nunca En estos momentos Hay que romper Ciertos formatos Como por ejemplo Los patriarcales En donde Muchas veces No escuchamos O queremos escuchar Lo que nos gustaría Escuchar Nada más Yo retomaría Todo esto además En relación A una pregunta Que Que se había hecho Que era Está bien Esto es mucho más Dirigido por ahí A los terapeutas Digamos Pero supongo Que como De la asociación De psicólogos Debe haber Psicólogos Escuchando Porque una de las Preguntas era En relación Al tema De la clínica Y tomando Esto que vos Planteabas En realidad El trabajo De la clínica Por un lado Suele ser Un trabajo Muy solitario Digamos Uno está A solas Con el paciente Pero también Es cierto Que yo Creo que Esto que vos Decís En este momento Hay que llevarlo Como a todos Los terrenos A mí me parece Que es casi El momento En el cual Son necesarios Los grupos Por eso Decía El aislamiento No puede ser Social Tiene que ser Solo físico Es Importantísimo Tener grupos Con los cuales Uno Pueda Compartir Cuestiones Con ellos Y también Pensemos Que Sobre todo En la atención De niños Pero también De adolescentes Pero sobre todo De niños Y mucho más De niños Pequeños Estamos Casi inventando Una clínica Digamos Una clínica Bueno en mi caso Basada en los conceptos Psicoanalíticos Pero en donde Hay Digamos Hay cambios En el encuadre Brutales Entonces Algo que se plantea Por ejemplo De Bueno un chico Chiquito No puede estar Sentado frente a la pantalla Sería loco Plantearse eso Pero entonces Como Digamos Una de las cosas Es que si Un chico No va a estar Sentado Adelante de la pantalla Que un chico Tiene que poder Moverse Y en todo caso Uno se quedará Sentado frente a la pantalla Y habrá momentos En que lo veis Momentos en que no Y el chico Va a seguir hablando Y nos va a mostrar Lo que él quiera mostrar O sea Hay una cuestión Yo creo que En las escuelas Inclusive vos decías Esto cuando Los chicos Los alumnos Ponen Digamos El nombre No está la imagen Hay casi como Si hubiese Un cambio En cuanto a Nosotros teníamos Territorios Armados Por nosotros La escuela El consultorio Eran territorios Que uno armaba Y que implicaban Como Determinadas cuestiones Digamos Como Cierto funcionamiento Puesto desde nosotros Ahora Se arma Como un territorio Compartido Es decir Un chico Puede Estando en una sesión Salirse de la pantalla Puede hasta apagar la pantalla Si se le da la gana Puede Digamos Hay que crear Un territorio Compartido Y lo mismo Con los alumnos Los alumnos Pueden Digamos Estar Como Efectivamente Presentes Pueden apagar La cámara Pueden Digamos Pueden intervenir No intervenir Esto lo hacen siempre Pero de cualquier manera Acá En ese punto Sí por ahí A mí me parece Que esto nos da Como una posibilidad De pensar Que puede llegar a ser Como algo enriquecedor Y que nos sirva Para después Que es Pensar Como El encuadre mismo Se puede armar Entre dos En un entre Digamos Como ahí Y esto Como lo novedoso Lo que yo vengo aprendiendo Digamos En esta situación Que les digo Si a mí Si a mí me hubiesen preguntado En febrero Si se podía Trabajar Online Con un chico Yo contestaba Que no Y soy absolutamente Sincera al respecto Digamos No sabía Y fui armándolo Y fui aprendiendo Y los chicos Me enseñaron Un montón Pero hoy en día Digo Si se La verdad Es que Se puede hacer Se puede escuchar De esa manera Podemos jugar juntos Podemos armar Historias juntos Podemos armar Cuentos juntos Podemos Digamos Y me pueden contar En sus O sin hablar O con los niños Que casi no hablan Pero digamos Podemos compartir Un montón de cuestiones Y algo que yo creo Que es importante Es Vamos también Tomando esto Que vos decías Miguel Vamos compartiendo También entre los analistas Estas cosas Digamos Entre nosotros También vamos Intercambiando Compartiendo De nuevo Alguien solo No podría Aquí alguien dice La flexibilidad A priori Seguro Toda esta situación Exige una flexibilidad Psíquica Impresionante En todos los aspectos Como en el Sí Una cosa que Fui descubriendo En este tiempo Y creo que Es importante Tenerlo en cuenta Nosotros venimos Ya instalados En una era digital Y la comunicación Digital Uno lo ve En el Whatsapp Plantea Entre muchas otras Y los Especialistas En el tema Seguramente Me van a corregir O me van a Podrían agregar Muchas otras Cuestiones Pero plantean Por lo menos En mi experiencia Dos Como imperativos Que es El Aceleramiento Y la simultaneidad Y eso Uno lo ve En la vida cotidiana Como estar Cogiendo Varias cosas Al mismo tiempo Lo vemos En los chicos Lo vemos En los adolescentes Y además Y además con La premura Y el aceleramiento De responder Eso Versus Una modalidad De comunicación Y de escucha Que es Secuencial Y pausada Es decir No hay posibilidad De comunicación Si todo es En términos De aceleramiento Y simultaneidad Como escuchamos Hay cosas Que necesitan De lo secuencial Y de la pausa En ese sentido Me parece Que Uno va Descubriendo Que los tiempos Que El medio digital Nos Nos constriñe A funcionar Los tenemos Que también Empezar a manejar Nosotros Y que el tiempo De una sesión O el tiempo De una clase Quizás no tengan Que ser Toda Toda esa clase O algo Que descubrí Hoy con un paciente Digo ¿Sabes que me estoy Dando cuenta? Que Con los pacientes Todo el tiempo Estamos hablando O sea Todo el tiempo El paciente Habla O yo hablo No hay silencios Y en el consultorio En lo presencial Si había silencios Y se tomaban Como tales Es decir Como momentos De pausa Momentos Para recalcular Momentos Para reelaborar Momentos En donde Seguía el análisis En la cabeza Del paciente Y en uno mismo Como analista Es decir ¿Qué pasa Con los silencios? Con las pausas Con Esos momentos Que nos tomamos Para Repensar Un rumbo Me parece Que esto En las comunicaciones Digitales Habría que incluirlo Porque si no Nos vamos a sentir Sumamente Tironeados Y además Y además A funcionar En la escuela En el consultorio O en otros ámbitos A través De las plataformas Digitales A la manera De cómo Funcionamos En los Espacios Presenciales Eso Eso me parece No se puede Concretamente Habría que Redefinirlo Es decir Ni las sesiones Tienen que durar Tanto Sobre todo Con los más chiquitos Ni Las clases Pueden funcionar A la manera De Me parece Que eso Hay que replantearlo Eso seguro Y por otro lado Recién leía Bueno Porque yo leo Algunas de las preguntas Imposible leer Todas Voy leyendo Así muy Pero recién Había una pregunta Que me pareció Como que Había para Estaba para pensar Que es ¿Qué pasa Con las nuevas consultas En esta situación? Porque Preguntaban Si es la transferencia Lo que sostiene Y puedo dar Mi experiencia Yo he tenido Consultas nuevas En esta situación De chicos Y Lo que me di cuenta Es que Ahí sí Pasaba algo Que también pasa En el consultorio Digamos Y es que La transferencia De los niños Por lo menos En un principio Está muy atada A la transferencia De los padres Entonces Lo que me pasó Fue que En los casos En los cuales Me pidieron Digamos Consultas nuevas Trabajé primero Yo siempre Trabajo primero Con los padres Pero acá Pero acá Sin haber visto En forma presencial A nadie Trabajé primero Con los padres Digamos Y lo que me Sorprendió Fue que En la medida En que los chicos Veían Que los padres Estaban interesados En los encuentros Conmigo Obviamente Ellos Se interesaron Y armaron Ellos Un vínculo Y es más En un caso Un chiquito De cinco años Empezó A pedir Él Intervenir Y pedir Él Tener su espacio Lo cual Fue Llamativo Pero evidentemente Allí Lo que Aparecía Era Esta cuestión De bueno Algo así Como yo decía Desde la cabeza De este nenito Es Si esta señora Es tan interesante Para mis papás Bueno También puede llegar A serlo para mí Digamos Pero esto Me parece Que es clave Y Allí se empieza A jugar Un montón De cuestiones Creo Digamos Como que Más allá De la clínica Me parece Que Esto que decís Miguel De que Vamos a Como que hay Muchas cuestiones Que no son Idénticas Y que Posiblemente Cuando retomemos Lo presencial Y cuando retomemos Digamos La escuela Como escuela Presencial También Y todo esto Hayamos aprendido Unas cuantas cosas Vamos a tener que Estarrando Sí, sí, sí Por ahí No volvamos Porque se corta Y no sé si Retomamos O No, 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 no Digo una sola cosa más No, para que no nos sorprenda El corte No, 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 no Tengo el reloj puesto Porque tengo presente Un minuto más No más A mí me parece Que es muy importante Que ahora Charlemos Hagamos estas cosas Que nos juntemos Que Porque creo que Lo más importante Es que De alguna manera Esto pueda Después ser Historizado Que no se transforme En puro efecto Traumático O sea Que de Esta especie De sucesión De golpes Que podemos sentir Y de estar Permanentemente Así en vilo Algo se vaya Tejiendo Y que se pueda Construir una historia O sea Que pase A ser historia Bueno Sí Como Se dice Desde Freud Temporalizar el trauma Es decir Darle un antes Una ahora Y un después Que no sea Un tiempo De permanente Repetición Así que bueno Estamos en eso Estamos siguiendo Esta construcción Que es colectiva Que es entre todos Y que es un esfuerzo Enorme Pero Bueno Nuestros niños Y adolescentes En el futuro Nos lo van a agradecer Y seguramente Nosotros Hayamos hecho Una experiencia Que Esperemos que En un poquito Cambie El mundo En que vivimos Así que No sé Si ya estaríamos Cerrando Me parece Que A ver Yo les agradecería A todos Realmente Que hayan estado Tanta gente Escuchándonos Y haciendo tantas Preguntas Y bueno Creo que esto Va a poder Quedar subido Me parece Esta charla Por eso estoy atento A cuando termine Porque yo tengo que Como anfitrión Poner Si Me tienen que explicar Disculpas También porque Somos neófitos Yo no sabía Ni siquiera Si iba a poder Entrar Bueno Pero muchísimas Gracias a todos Y seguimos Trabajando Si Seguro Chao Hasta luego Besos Dicen que no esperes A que termine Que no sé Qué pasa Que hay que terminar Bueno Bueno Si supiera Qué es lo que hay que leer Esto es muy divertido